Y antes de ver esta divertida broma, no se olvide de darle like, comentar, suscribirse y darle a la campanita. Ahora sí, vamos a la broma. Apretalo bien aquí, apretalo aquí. Amigos, televidentes, estamos aquí con este amigo que lo estamos amarrando bien para llevarlo a la clínica, pero se quiere zafar y se nos va a zafar. Espérate, espérate. Vamos a ver si lo logramos a tapar. Acompáñenos a ver qué pasó. No te vas a soltar ahí. No se te vaya a soltar. Espérame, se me va a soltar, se me va a soltar. ¡Vos, cuidado, cuidado! ¡Se me va a soltar! Va, agárralo bien, pues. Tranquilo, hombre, tranquilo. ¡Se zafó, se zafó, se me zafó, se me zafó, se me zafó, se me zafó! ¡Aguérenlo, agérenlo! ¡Loco, loco! ¡Véngase, véngase! Señor, venga, señor. Tranquilo, hombre, no te aloques, no te aloques, hombre. ¡Se me va a zafar, se me zafó, se me zafó, se me zafó! ¡Aguérenlo, agérenlo! ¡No, me corrí! ¡Ah! 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 ¡Aguérenlo, señor! ¡Aguérenlo, cuidado, hombre! Señor, señor, no se asusten, mire. No, ya se... Es una broma para la mina con cariño, hasta la cámara, mire. ¡Ah! Tranquilo, hombre, tranquilo. ¡Ah! ¡Se me va a zafar, se me va a zafar, se me zafó! ¡Se zafó, se me zafó! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ah! 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 Espérate, 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 se me está soltando, se me soltó, 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 ¡ah! ¡Agárralo, espéralo! ¡Gárralo, agárralo! ¡Cuidado, mi tío, cuidado! Ya, tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo, no te vas a ver, papá, mira, es una bromita para la mina con cariño, ¡Ayúdame, mira, papá! ¡Ja, ja, ja!